...es uno de los momentos de cuentos del Bosque Secreto... ...el espectáculo que podremos ver esta noche en el Teatro Gallarre... ...ellos son John Kelly, antiguo integrante de la famosa Kelly Family... ...y la pamplonesa Maite y Toiz, pareja artística y matrimonio... ...ambos están muy ligados a Pamplona desde siempre... ...y hoy vamos a conocer su sorprendente historia. ...les unió profesionalmente esta conocida canción de Mikel La Boa... ...y sentimentalmente esta ciudad Pamplona. John Kelly, Maite y Toiz han hecho que nuestras canciones... ...se conozcan en medio mundo... ...y que medio mundo se emocione al escucharlas. Hemos dejado a gente llorando en países que no entendían la letra... ...es bastante emocionante ver a todos los alemanes cantándola con acento alemán. Son superventas en Alemania... ...aunque John conoce desde muy joven el éxito... ...él era uno de los integrantes de la familia Kelly. En el año 75 abrimos un bar aquí en Pamplona, el Viana... ...y ahí conocimos al padre de Maite, que era el guitarrista... ...Carlos y Toiz, y solía venir ahí. Entonces Maite tenía un año, yo tendría ocho años así más o menos. La Kelly family vivió durante muchos años en Melasquain... ...después de haber vendido más de 20 millones de discos... ...pero la clave de su éxito comenzó aquí, en la vieja Iruña. Llegamos a este sitio, con la familia, yo tenía ocho o nueve años... ...cantamos arriba en el restaurante para ganar un par de pelas... ...se levanta un señor que era Andoni Esparza... ...que estaba junto con Jorge Teiza, casualmente... ...nos cantaron la Gurja Unac, bueno, nos dejaron... ...y mi padre con lágrimas, y eso fue cuando mi padre dijo... ...qué pueblo es este, ¿no? La Gurja Unac... Pues precisamente esta canción les llevó a conocer años después... ...a nada menos que a Bruce Springsteen. Lo de Bruce Springsteen, me contaste que fue accidental... ...que estabais en Notre Dame despidiendos de unos amigos solos... ...a las dos de la mañana. Dos de la mañana no había nadie, o sea, unas tres, tres, cuatro amigos... ...nosotros, en París, doce millones de personas, ¿no? Ahí casualmente pasa este tío, estaba de gira... Y era Bruce Springsteen, tío. Y se quedó, esto, ¿quién sois? Esa canción. Un capricho del destino que hizo que media Europa coreara el Agurja Unac. Agurja Unac. Agurja Unac. Agurja Unac. Agurja Unac. Amén.